No te engañen el corazón Ay, no te creas tu mentira El camino del amor La estrecha y charla Ay, no te creas tu mentira Ay, Jesús, ya lo mirará Que ya no puedo con ella Ay, Jesús, ya lo mirará Que ya no puedo con ella Ay, Jesús, ya lo mirará Que ya no puedo con ella Ay, Jesús, ya lo mirará Ay, Jesús, ya lo mirará Que ya no puedo con ella Ay, Jesús, ya lo mirará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!